El jefe, el buitre, que es el comandante que está más arriba que yo, da las instrucciones de que vayamos por esta persona, pues Mario, que se encontraba en su buro de trabajo, en su oficina. Esta persona va en su vehículo y nosotros en un Nokia, digo, en un nitro gris, yo y otros tres tripulantes, ingresamos al buro de trabajo. Para esto esta persona no había dado el nombre de este licenciado, Mario, ya que nosotros en ese momento desconocíamos el nombre y desconocíamos a qué motivos íbamos a hacer. Tan solo le dijeron que lo levantáramos, entramos todos al suelo y a una de las que estaban ahí le preguntamos el nombre, le dijo, está allá arriba trabajando. Nosotros subimos, le gritamos, el Alonso subió, gritó por el nombre de él, él contestó y lo extrajimos del lugar. Lo llevamos al mismo lugar donde se tomó el video, donde fuimos nosotros capturados, señor. Porque el mismo día que lo levantamos, en ese momento se compró la cámara, llegó la otra persona que le digo, el inventado Charlie, y ya venía con las preguntas que iba a hacer. Entonces se levantó a esta persona después de los motivos de que hacía todos los tratos con el cartel de la línea por la hermana. Así que él cobraba las cuotas, cobraba el dinero del cartel de la línea y le pagaba y le daba el dinero a su hermana. Después de que se hizo el video, se sacaron las preguntas que nos contestó el hermano o los señores, estas personas que le gustan, como el Wittre y el Charlie, agarraron la videocámara y se fueron. Señor, al día siguiente me dio la orden de que fuéramos a hacer un pozo. Para allá hay unos lotes baldíos, nosotros hacemos el pozo como a las 3 de la tarde, 2 y a las 6 de la tarde, entre, pues, ya a las 6 de la tarde se nos ordena que lo vayamos a enterrar. ¿Lo privamos de la vida? En ese mismo instante, ¿cómo será? Como 5 y media. No, señor. Ya lo llevamos, ya lo llevamos con muerto, señor. Lo ejecutamos en la misma casa. Ahí entre todos, señor. Sí, a nosotros nos dio la orden el jefe, ¿no?, el Wittre. Hijo, ejecútenlo y ya llévenlo al lugar donde va a quedar. Para esto nosotros, uno, por una parte, uno le pone cinta en los pies, otro en las manos y otro, pues, como yo contribuí también asfixiándolo, como otros contribuyeron también haciéndolo. Fueron tan solo el día que lo levantamos, el día que lo levantamos, la entrevista que fue en la tardecita, ya casi en la noche, y el día siguiente fue ejecutado. Serían como dos días. Si lo torturamos, fue notación en las plantas de los pies y en las piernas. No era motivo tan exagerado como para que lo hiciéramos hablar de más. Este, él, todas las preguntas que le hicimos, en el primer disco, todas las contestó como él sabía. No, nunca le pusimos algo ni nada. Él sabía todo. En el segundo disco, al parecer, este, ponen una, es así como que ya salen otras preguntas, pero al parecer para incriminar o no sé qué es el motivo, porque yo no me involucré en las preguntas, yo estaba parado enfrente. Esto pasó de que sacaran otras preguntas y en una cartulina apuntaran las respuestas.